¿Cómo se empezó a prender fuego? Si se me puso la explosión, me paró el auto y ¡BUM! Esto tiene que ver con el carro de la batería Pero no sé si es que yo andaba con un millón adelante, porque se mandó la explosión Si lo puede abrir otro ahí la pega No, ya Está re loco Vamos, vamos a que la paga Subilo, subilo, subilo Lo puedes subir a las redes sociales, ¿es bueno? Subilo a las redes sociales ¿Sabes cuando vos lo subiste, cuando cayó el auto al canal? Yo creo que cuando cayó el auto al canal acá Ahí la están apagando, mirá Después seguro la va a subir el diario de Asia y todas esas redes Ahí va, ahí va, ahí va Ahí se la paga o no? No, los bomberos Tienen para rato aquí que llegan, se cambian lo que, ahí va Ahí va, ahí va Lo queora, ahí va Está bien Más de estos apparecados Entendido Gracias.